Ahora que la automotriz china Great Wall Motors podrá comenzar a fabricar sus vehículos en Suramérica, se van a incluir más vehículos de sus diferentes divisiones de automóviles, y una de ellas podría ser Güey la que tiene varios vehículos muy llamativos. Hablando de mocha, latte, machiato, puede que pienses que todo tipo de café en la cafetería por primera vez, pero el machiato que tenemos que, decir, hoy no es una taza de café, se trata de un SUV de Greatwell, un nuevo SUV compacto lanzado por gama alta marca Güey. El coche ya se ha dado a conocer en varios eventos la apariencia de este vehículo es igual que sus hermanos, pues todos tienen un diseño exterior e interior similar, pero aquí hay algunos detalles que pueden hacer la diferencia, entre el uno y el otro. Aunque el nuevo auto se, llama machiato, un nombre con atributos lindos, pero en términos de apariencia, continúa el estilo nítido creado por el hermano mayor mocha. La malla hexagonal más grande es más nítida para los ojos. Los faros y las tomas de aire envolventes delanteras más grandes hacen que el efecto visual de toda la cara delantera sea más agresivo, y las líneas rugosas de la cara delantera también hacen que el vehículo sea más reconocible. La forma de las luces de circulación diurna sigue siendo la icónica tres barras de Güey, que es inolvidable en el flujo del tráfico. El estilo del costado del nuevo automóvil es similar al del mocha lanzado anteriormente. La línea de cintura elevada, la línea de la ventana y el techo bajo crean juntos un perfil de carrocería más dinámico. En comparación con el diseño frontal más agresivo, la parte trasera del nuevo automóvil se ve más suave y delicada. Las líneas rectas y el diseño regular de las luces hacen que la parte trasera parezca discreta. Lo interesante es que Machiato también tiene una luz de freno rectangular vertical y una versión reflectante en la parte trasera del automóvil, que también hereda el diseño del modelo predecesor. El diseño de la pantalla de control de medio suspendido es particularmente llamativo, con un tablero de cristal líquido completo y una palanca de cambio electrónica de cristal, agregando muchos sentidos tecnológicos y lujo en el automóvil. Además, el nuevo coche tiene un diseño asimétrico, atraviesa la línea central divide el control central general en dos pisos y el uso general de algunos grados de jerarquía. Mientras que el área de almacenamiento inferior tiene más espacio de almacenamiento en el automóvil, más conveniente. La longitud 4.52 metros, el ancho 1.85 metros y la altura del nuevo automóvil son 1.66 metros y la distancia entre ejes es de 2.71 metros. Además, el nuevo automóvil también tiene dos estilos diferentes de decoraciones de ventanas laterales de acuerdo con diferentes configuraciones, que son cromadas y negras brillantes. Hay dos opciones para el tamaño de la rueda, que pueden ser de 17 o de 18 pulgadas según diferentes configuraciones, también hay cuatro estilos para elegir. La parte del motor de combustión interna del tren motriz híbrido utilizado en el nuevo automóvil, la forma de aspiración natural de 1.5 litros puede generar 102 caballos de fuerza. La parte D, la celda de la batería del paquete de batería híbrida la proporciona la era Ningde en forma de óxido de níquel, cobalto y manganeso. Batería. De acuerdo con el sistema de potencia híbrido de Lemon DHT previamente anunciado, este motor de aspiración natural de 1.5 litros se combinará con una caja de cambios híbrida altamente integrada cuyo nombre en código es DHT100. El sistema tiene una potencia integral de aproximadamente 140 kilovatios, o aproximadamente 192 caballos de fuerza. El motor eléctrico impulsa el automóvil sólo cuando va a menos de 35 kilómetros por hora. El motor de gasolina actúa simplemente como un extensor de rango a estas velocidades más bajas, produciendo potencia para el motor principal. Sin embargo, cuando se requiere una aceleración rápida, el motor de gasolina cambia temporalmente para conducir las ruedas. La batería de tracción se encuentra debajo del banco trasero y tiene hasta 1,7 kilovatios hora de energía. Se espera que las ventas comiencen a fines de la primavera. Las especificaciones más altas, incluida una febi una aud, llegarán a la sala de exposición más adelante.